y amigos así es como me retiro de El Salvador que bonitos días que bonita aventura me ven que tengo que ganar más tiempo pero tengo que llegar a hacer otras cosas y demás pero siempre es bueno tener un pretexto para regresar gracias pulgarcito de las américas por recibirme tan bonito de verdad tan chido tengo muchas ganas de regresar a conocer más y nos vemos pronto claro que sí es un hecho es una promesa qué belleza qué hermoso